Música Unn'ayi pól yárayum kandathillagé Váasam vísum sundharí endden sondhamé Unn'ayi pól yárayum kandathillagé Váasam vísum sondharí endden sondhamé Unn'ayi zhéru môj endden jeevanú Sera thudikku thay endden ullamú Unn'ayi zhéru môj endden jeevanú Unn'ayi zhéru thudikku thay endden ullamú Vellinilaa koloosan endde endden ullamú Vendadhe pól ní en kathalli aivanddai Yalpannam jauwnuk ullamú unna nán kandapodud Edukkni ni enna pahatthu sirich Unnd'en sirippilal nán mahyengi pponenddi Enn'a kirukk náakki kirukk vetschaddi Unnd'en sirippilal nán mahyengi pponenddi Unn'ayi pponenddi Unn'ayi pponenddi Unnd'e sirippilal nán mahyengi pponenddi Unn'ayi 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 pponenddi ¡Gracias! Un beso, un beso, un beso, un beso. Váasam vísum sundarí, ¿eh?, 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 ¿eh?